¡Suscríbete al canal! Les traigo un nuevo video de Plantas vs Zombies Garden Warfare Pues bueno, hace mucho que no traíamos un video de estos Pero pues ya había pasado un poco más de un mes Desde que subí el primer video También gracias a la petición de un suscriptor Que le había gustado mucho el primer video Pues es que les traigo este video Y la verdad es que pues sí, sí me he quedado jugando varios rato No tan seguido, pero sí Y la verdad es que este juego me sigue encantando No, no, o sea No le voy a perder el amor, la verdad Y pues bueno, ahorita nos metimos a una partida de duelo por equipos Pero estamos en el modo de juego de mezclado Y en sí todos los modos de juego me han encantado Pero uno de los que más me gusta es el de... Es el de... ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, pero el chiste es que los zombies se tienen que robar un taco Y que no, las plantas tienen que protegerlo No sé, ese modo de juego me encantó, la verdad Me gusta mucho Ahora vamos a cambiarte de personaje Casi no me gustó el cactus de hielo Vamos por el cactusítico Este lanza raras de tres Y me gusta más Bien Ya, ya, casi desde el primer o segundo día Le agarré mucho más la onda de este juego La verdad les digo, me ha encantado Porque él no me va a disparar, hijo de tú Ocultate, ocultate Vamos a dejarle unas minas trampa Unas patabum Si no me equivoco Ah, ya me lo había matado Ven, regresa nene Quiero venganza No, mira Ah, ya se largó Vamos, 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 vamos Yo te reanimo, yo te reanimo Ya, disparando y reanimando Disparando y reanimando No, no, no Más que no me lleven por detrás Bien Vamos a dejar estas minas trampas también Ah, mira, acá hay uno Cayo, no, cayo, no, cayo No he bloqueado tampoco tantos personajes Guau Pues, pues, pues No sé, el dinero es casa Y no No he comprado muchos sobres de pegatinas Y pues No, gente, no Nomás no se ha podido Pero vean Así sin skins y sin nada Se ven tan bien guapos Ni pa' qué Ah, no, esta es planta Esta es planta Ok Y los ingenieros son los que menos me gustan Sí La verdad Preferiría Gastarme todas mis estrellas De omitir retos En el puro ingeniero No, no No tengo muchas ganas De De usarlos No me gustan No sé No se me hace un personaje Tan Tan interesante de usar Y pues Pues Hace como dos semanas Estaban Estaban disponibles Varios personajes De Plantas vs Zombies Que no hayas tenido desbloqueados O cosas así Por el mismo que ya Ya es un año Desde que se estrenó este juego Estaban Los sobres A mitad Tenía un 15 o un 25% De descuento En todos los sobres Y pues La verdad es que me puse a jugar Y ahí es donde recolecté Más dinero Y me puse a comprar Sobres Estos estaban en 8500 Creo Y estos no estaban Y estos Si no me equivoco Te tenían que dar al menos Una pieza de De un personaje Pero pues Por algunas razones Pues no No quisieron darnos nada Si me puse a comprar Pero pues no No los daba nadie Pues bueno Pues me puse a usarlos Y uno de mis personajes Que me gustó probar mucho Fue el El biólogo marino Que es Una variante científico Y el Y el cactus del futuro Están muy OP Esos dos Me gustaron Y pienso conseguirlos Me gustaría conseguirlos De hecho Ahorita somos nivel 29 Al principio No sabía como leer Los niveles Por lo mismo Que solo veía Las figuritas Y dije No pues Que nivel es ese Que OP Pero no Se lee más bien Por Por número No sabía eso yo Pero pues Hay niveles muy muy altos De Nivel 200 Y feria Cosas así Pues bueno Ahorita vamos La siguiente partida Va a ser al parecer Suburbination Suburbination También me gusta mucho Cuando no te toca Un equipo bien maleta Pero me gusta mucho Muy bien Les digo Este juego es Es muy muy bonito No sé por qué Hay personas que no No sé A lo mejor no les gusta Un ingeniero No Un científico Lordstar Yo 6 7 Soldado Soldado Solo tengo Tropa Ártica Y científico Tengo el biólogo Ay vean Si me desloqueé El biólogo marino No me acordaba Creo que fue uno De los sobres De pegatinas Más recientes Que adquirí Y pues si Me había desloqueado El biólogo marino Creo que fue Mi segundo Tercer sobre De De personajes especiales Y vean Lo que me tocó El biólogo marino Uno de los Somis más OP Muy bien Vamos capturando Dos Bueno Vámonos Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Ah es por acá Es por acá Ok Bien Las plantas solo tienen dominado Vamos a ver A lo mejor Y si las hacemos Ahorita Suburbination Dispara como Pez No Oye 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 Tranquila Tranquila Tranquilo Tranquilo Perro Ay me mató Bien 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 Si la hacemos Si la hacemos Suburbination 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 Vamos a volvernos Bien 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 Hay que evitar Que las plantas Capturen uno Bien Vamos a estarnos Atentos Donde andan plantas Donde andan Donde andan Nos dan bonus Suburbination Ok van a C Van a C Y van a B Ahí te voy Vamos 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 Bien Jugador derrotado Donde hay otro Donde hay otro Ah Ah Lanzarizante es tóxico NM Y me mató Bien Consiguió asistencia Ok Estamos entre sí Y ya perdimos El suburbination Que nos queda más cerca B o C Pues vámonos a C Si vámonos a C Muy bien Ya lo estamos capturando Vamos a dejar un poco De vida aquí Para nuestros compañeros Curación Asciende jardín Ok Y ya nos están bajando Otra vez B Vámonos Creo que mi clase favorita Es primeramente El El soldado Y luego ya es este Que es el El científico Hablando De los homis ¿Verdad? Y de las plantas Sería El El Finalmente Lanzarizantes Y estoy entre La planta carnívora Y el cactus No Sería primero La planta carnívora En sí Muy bien Vamos ganando Vamos ganando Tenemos energía Al 100 Vámonos Bien Bien Reto completado Yo pensé que nos estaban Haciendo daño Se nos están bajando Se nos están bajando Se nos están bajando Vámonos Hola nene Hola 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 Tú me la haces chilitos Yo te lanzo granadas Muy bien Vamos a aumentarnos la vida Vean Subimos un Bueno Capturamos una base Y ellas nos capturan una Vámonos así Digo Vámonos a ver otra vez Que al parecer Ya nos están capturando De nuevo Cálmenla Cálmenla Ah Nos mató Se me hace muy gracioso El personaje De Lanzarizantes Me gusta mucho En sí Y Bueno De los pocos Que he desbloqueado El que más me gusta Pues sí Es el Lanzarizantes De plasma Está muy OP Me gusta Los girasoles Nada más tengo dos variantes Que es el Lanzarizal El girasol normal Y la flor de fuego Y uso más La flor de fuego Me gusta ese Ese daño extra Que deja Güey va Güey va Güey va Güey va Güey va chaval Güey va chaval Güey va chaval Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me mataron Bueno Logré curar a mis compañeros Es lo bueno Y pues en sí Me gustan mucho Los skins Que hay aquí La gran mayoría Bueno No 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 Que no voy a dejar Guiar por Las cosas Que los demás dicen Sí me gustan mucho Todos los skins Que hay aquí Todos los personajes La verdad No No perdió La esencia El juego en sí Al juego Que pues Que teníamos antes El simple juego En que Nomás colocabas Plantitas Y pues Llegaron Demasiados Oladas de zombies La verdad Muy bien Dios ¿Qué haré amigo? Bien Bueno Pero aquí Lance otra granada Qué nenas No Tienen subordinación Vámonos Vámonos Corre 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 Bien ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Ase Ase Vamos ase Creo que acá viene una Granada Bien Yo te revivo Amigo Yo te revivo Bien Y aquí te dejo algo de vida También para curarme a mí Muy bien Tenemos la vida al 100 Muy bien No me gusta que algunas armas Sentan de corto alcance Vamos 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 Recarga ahorita que está parado Ah Me lleva No le dimos No le dimos No 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 Pon la vida Pon la vida Pon la vida Bien No 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 Déjenos curarnos Aquí vas a valer piglet Aquí vas a valer piglet Bien Capturamos dos Capturamos dos Bien No necesito Más vida Más vida Más vida Ala No 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 Ya Vida 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 Yo te revivo Oh Malditos Que malditos Que malditos Que malditos Vamos Vamos Suburbination Otro Suburbination Yo quiero Suburbination Yo quiero Suburbination Oh Die Bitches Die Bien Matamos a uno Matamos a uno Matamos a uno Este es mi territorio Nene Bien Bien Bueno Asistencia Pero por Salgo Salgo Bien Les digo Ya estamos Capturando Y ellos Van por A Bien Cartín Capturado Bien Han lanzado Como pescado Que 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 Pero Bueno Si lanzé La granada Al parecer Ah Esos Lanzas Están bien Ope Bien Ya casi Ganamos Ya casi Ganamos Ya casi Ganamos Güey va Güey No 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 Por Qué Lag Por Qué Lag No 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 Hace Mucho Que No Me Pasaba Lag No Me Fallas Ahorita Aquí ando Grabando Videos No 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 Me Falles Bien Vamos A Capturar Wow Una Papapum Si Tienes 100% De Vida Tú Puedes Ay Qué Ratas Vamos Y Ganamos Y Ganamos 96 Si Ganamos Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah Con otra Papapum Ah Si Reanimame Reanimame Vamos Te amaré Por siempre Te amaré Por siempre Muy bien Aquí tienen Vida Aquí tienen Vida Es mi regalo Yo les doy Vida Yo les doy Amor Bien Ganamos Tío Ganamos Eso Los zombies Ganan Muy bien 3000 6000 En total Muy bien Una buena Ganancia Bueno Gente Para que digan Que no soy malo Vamos a abrir Un sobre De pegatinas Un sobre De personajes Espectaculares Vamos a ver Qué nos da Bien Un cactus Bien Un cactus Cactus Bandido Bien Nos va a probar Este Creo que Ha disparado Más fregón Creo que También Venga Un lanzaguisante Así Y Pues bueno Gente Bueno 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 Pues esto Directo Todo Gente Por este Vídeo Gracias A Cholita One Que Fue La Que Me pidió Este Vídeo De Plantas Versus Zombies Aquí Lo Tienes En Lo Que Yo Prometo Pues Voy A Tratar De Cumplirlo Y Para Todos Los Que Vienen Siguiendo Todos Mis Videos Gracias Muchas Gracias La verdad Es que Sin su Apoyo Yo no Podría Seguir Haciendo Videos La verdad Es que Muchas Gracias A todos Los Que Me Han Apoyado Y Pues bueno Gente Esto Sería Todo Por Hoy Esperen Próximos Videos También De GTA 5 De Assassin's Creed De Cualquier Juego Que Tenga Aquí Yo En Mi Repertorio Esperen También Más Proventas Versus Zombies Garden Warfare Pues bueno Suscribanse Denle Like Compartan Mis Videos Cualquier Cosa Me Ayuda Y Muchas Gracias Pues bueno Yo soy Tadbomun85 Despidiéndome Y Nada Donde Que Decir No Y Nada Donde Que Decirles Game Over Tadbomun8 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 Tadbomun8